Hola amigos del canal Random, por fin llegó el momento de Terminator con esta saga, al menos hasta que se les ocurra otra parte, porque en la serie no me pienso meter. Así que hoy hablaremos de... Terminator Dark Fate, Destino Oscuro. Deeeentro vídeo. Sarah Connor logró impedir en 1997 que ocurriera ese futuro donde las máquinas aniquilaban a los humanos, pero en 1998 apareció un Terminator que acabó con John Connor y su madre no pudo evitarlo. John Connor tenía una bebida en su mano derecha, pero luego veremos que ni tiene la bebida en su mano, ni está en el suelo, ni nada. Ha desaparecido por completo. Quizás era CGI como John, quién sabe. Estamos ahora en México, 22 años después, donde llega alguien del futuro. En este caso es una chica, a la que ayudan dos desgarramantas, y que se enfrentan a la policía cuando intentan detenerla. Y como viene siendo habitual, le quita la ropa a un random. Danny y Diego salen de su casa como otro día cualquiera, justo antes de que llegue un Terminator, que le pregunta al padre dónde está Daniela. Danny y su hermano llegan a la fábrica donde trabajan, y bueno, que la muchacha se teletransporta a... Pues porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. El caso es que la chica se entera de que despedirán a su hermano porque su trabajo lo está haciendo ahora una máquina. ¡SIMBOLISMO! Por allí aparece el Terminator que tomó la apariencia del padre, pero justo cuando va a disparar a Danny la salva Grace. Así que comienza una pelea CGI. Total, que Diego plancha al Terminator. Mención especial, jeje, a los efectos digitales, eh. Grace se lleva a los hermanos de la fábrica, y les dice que ella es humana, pero que está aumentada. También les explica que su misión es proteger a Danny, al tiempo que les persigue el Terminator. Como en toda persecución de la saga, hay errores, y esta película no iba a ser la excepción. Primero porque vemos que a la furgoneta le falta una puerta, pero de repente aparece, pues porque sí, porque acordarse de que no había puerta era muy difícil. También vamos a ver que una parte del vehículo es de color rojo, aunque luego cambia de color. ¡Madre mía! ¡Hoy no dais una! Grace tiene una idea. Intentar ensartar al Terminator con unas barras. Así que la máquina se divide en dos. Por un lado el esqueleto mecánico, y por otro lado el metal líquido con forma humana. Aunque se libran momentáneamente del Terminator, se acaban estampanando, y Diego resulta malherido, así que tienen que abandonarle, y el Terminator se carga a Luis Miguel. Las dos partes del Terminator rodean a las choteras, pero por el poder del guión llega Sarah Connor y despacha a los dos engendros. Como agradecimiento, las chicas le roban el vehículo, y el Terminator irá tras ellas. Pero nadie sabe dónde está Sarah Connor, que se había enfadado porque la dejaron sin coche. Es un misterio. Muy misterioso. A Grace le da una pechusque, ya que su metabolismo no está preparado para un esfuerzo tan grande. Así que Dani la lleva hasta la farmacia, y la rubia se piensa que aquello es un buffet libre de pastillacas. Fuera de la farmacia les espera Sarah Connor, ya que resulta que su vehículo llevaría un localizador o algo así. Mientras intentan bajarle la fiebre a Grace, Sarah cuenta que la buscan en 50 estados. Grace sueña con lo ocurrido en el futuro, donde debía proteger a la comandante, pero resultó malherida y pidió que la aumentaran. Tras despertar, Sarah le cuenta que anda eliminando Terminator, ya que resulta que Skynet mandó varios para matar a su hijo, y Grace le cuenta que del futuro no existe nada llamado Skynet. Así que tras irse del motel le toca a Grace contar su historia. Resulta que el Terminator lo mandó una IA llamada Legión, generada para la ciberguerra. Pero bueno, que eso es secundario, lo importante, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Danny tiene su mano apoyada en el asiento de Grace, pero al cambiar el plano, ¡Desaparece! ¡Realismo! Sarah les cuenta que cada vez que aparece un Terminator, alguien le manda un mensaje con las coordenadas, aunque no sabe de quién se trata. Pero es que esto no cuadra, ya que las coordenadas que recibe es de donde va a aparecer un Terminator, es decir, antes de que éste llegue. Con lo que Sarah debería haber ido al lugar donde aparecieron, y no en plena carretera como vimos antes, porque esas coordenadas no las tenía. Grace revisa el teléfono de Sarah y encuentra unas coordenadas, que son las mismas que lleva ya tatuada en el cuerpo por orden de su comandante, que además le dijo que fuera allí en caso de tener problemas. Las coordenadas pertenecen a Texas, así que Danny le pedirá a su tío que les ayude a cruzar la frontera. El Terminator consulta la información de todas las cámaras, y localiza a la muchacha, averiguando además la dirección donde va el tren que ha tomado. Grace le cuenta a Danny lo que pasó el día en el que Legion tomó el control, y cómo tuvo que sobrevivir. Sarah llega a la conclusión de que Danny dará a luz a un hombre que lidere la lucha contra las máquinas, pero esto parece ofender a Grace. Al día siguiente Danny se encuentra con su tío, al que le piden ayuda para poder cruzar la frontera, mientras que Grace caza moscas. El Terminator ha tomado la forma de un soldado de la patrulla fronteriza, y tras despachar a sus compañeros, revisa las cámaras para localizar a Danny y compañía. Luego ordena enviar una patrulla para que los detengan, y aprovecha la confusión para lanzarles un dron. Grace está herida por la explosión, y los médicos descubren que su cuerpo no es normal. Mientras, Sarah y Danny están encerradas, y podemos ver que las manos de la chavala cambian de lugar, al igual que la libreta del soldado. El Terminator trata de localizar a Danny, Grace se libera y hace sonar la alarma de incendios. También suelta a los detenidos para provocar el caos, y Sarah aprovecha para escapar. Danny y Grace huyen, y el Terminator se empieza a cargar gente, e intentan detenerle. Y bueno, que las choteras se van en helicóptero justo a tiempo. Hay algo que me parece muy extraño. Después de cargarse a no sé cuántos soldados, el Terminator se sigue paseando por la base tan tranquilo, como si se hubieran olvidado de él. ¿Por qué? Grace y compañía llegan al lugar de las coordenadas, donde vive el Terminator que mató a John. Y claro, Sarah quiere venganza. Pero el Chwache les prepara unas cervecitas, y les explica que al tener familia, entendió lo que sintió Sarah al morir su hijo. Y por eso decidió mandarle mensajes, cada vez que detectaba que iba a aparecer un Terminator, para darle a Connor una motivación. Y bueno, que a la señora se lo toma... regular. A todo esto, cuando el Chwache CGI mató al John CGI, Sarah le hizo una herida en la cara, la cual vemos que aún conserva. No se suponía que la piel de los Terminator se regeneraba y se curaba completamente, digo, no se, es que con tantas películas, que luego resulta que hay algunas que son canon, y otras que no, depende de la versión, pues no es que está nula las tres anteriores, pues muy bien, esto está muy bien, aquí cada cual pone las reglas que le salen de los piríndolos, y tú ya te apañas con la lógica. Aclaraos de una vez, por favor. Ojo que Dani llevaba una sudadera encima, y de repente la vamos a ver sin ella, pues porque sí, porque tendría calor la actriz, quién sabe, pero además cuando salen fuera, tiene otra camiseta distinta. Y no queda ahí la cosa, ya que tenemos un error doble. Dani está bebiendo una cerveza, y al cambio de plano el botellín está en la mesa, pero luego vuelve a tenerla. Además, la mujer del chuate tiene una cerveza en cada mano, pero luego lleva las dos en la izquierda. Y volvemos con Dani, que en esta ocasión tiene la cerveza en la mano izquierda, y luego sujeta el botellín con las dos manos. Esta película tendría que llamarse Terminator, el destino de la cerveza. ¿Y por qué el perro no ladra? Siempre nos han contado que los perros detectan la presencia de los Terminators. Como el chuate es bueno, ya no se pone nervioso, ¡venga ya, por favor! Total, que el plan es usar a Dani como cebo, y llevar al Terminator a una trampa. Por supuesto, a las armas invita al chuate, y luego le enseñan a disparar a Dani. Vemos que Grace tiene las manos abajo, y luego tiene a la izquierda apoyada en la cintura. Pero para acabar con el Terminator, necesitarán un EMP, y Sara sabe quién puede conseguirlo. En fin, que el chuate se despide de su familia, porque se irá con Dani y compañía en busca del arma. El Terminator les ha seguido la pista hasta la casa del chuate, aunque en esta ocasión no sabemos cómo lo ha hecho. Quizás el helicóptero tenía localización GPS, vete tú a saber. Mientras esperan al amigo de Sara, el chuate cuenta sus locas anécdotas como vendedor de cortinas. Sí, la motivación de un Terminator que ha matado a su objetivo, es el negocio de las cortinas. Cuando el amigo de Connor le entrega el arma, casualmente llega al Terminator, así que se largan de allí y llegan hasta un avión. Pero de nuevo les localiza al Terminator, que logra subir al avión, aunque lo sacan de allí con la furgoneta de las cortinas. El Terminator aterriza sobre una caseta, y le pide disculpas al dueño por el destrozo. ¿Le pide disculpas? ¿Le pide disculpas? ¿Pero esto qué es? ¿Terminators pidiendo perdón? ¿Qué va a ir? ¿A confesarse? El EMP ha sido destruido con el tiroteo, así que tendrán que buscar otra forma de matar al Terminator educado. Grace les cuenta que Dani la salvó en el futuro, y que ella será la comandante, no su hijo como pensaba Sarah Connor. El Terminator de buenos modales los sigue en otro avión. A ver, entre estrellarse, llegar una base, encontrar un avión y demás, no entiendo cómo ha podido alcanzarlos. El avión del Terminator choca, y este se lanza sobre el otro avión, destrozando un par de motores y parte del fuselaje. Luego, entra en la bodega de carga, donde el choache SGI le da la bienvenida, y consigue detenerlo, tanto al esqueleto como al de metal líquido. Grace y las demás se tiran en paracaídas con un vehículo, mientras el avión se estrella y se hunde del agua junto a una presa, donde le rompen un brazo al choache. Al aterrizar, el coche se quedó colgando de la presa, así que Grace corta las correas del paracaídas y se enfrenta al Terminator educado. Pero este entra al vehículo, y le enredan con otro paracaídas. Connor, Dani y Grace logran llegar a la superficie, y vemos que la aumentada está abrazando a su protegida, pero al cambio de plano la agarra del brazo. A Grace le da otro bajón, y dice que su fuente de energía puede servir para eliminar al Terminator. Cortinator sigue vivo, y le da a Grace un chute para que se recupere. Luego entran a las instalaciones de la presa, pero Educator les encuentra de nuevo y le pide al choache amablemente que le entregue a Dani. Así que, otra pelea más. Lo que no entiendo es por qué el choache lanza el esqueleto en lugar de cargárselo, o por qué dejan que la parte líquida se vuelva a unir a pesar de que la despedazaron. Consigue meter al Terminator Flanders en una especie de turbina que... ¡Explota! Grace está malherida, y le dice a Dani que tome su fuente de energía, y que ataque con ella al Terminator, y al quitársela la rubia... ¡Muere! Del Terminator educado solo queda el esqueleto, así que Dani intenta clavarle la batería, pero falla. Con lo que el choache se reactiva, y ayuda a Dani para que deje al Terminator tuerto como a Samuel L. Jackson. ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa Canal Random! El caso es que el coordinator se tira con el esqueleto, y la fuente de energía acaba con los dos. Días después, Dani observa a la Grace de su época, y promete a Sarah Connor que evitará que la chica vuelva a morir. Pues aquí termina de momento la saga Terminator, porque nunca se sabe, a este paso igual nos sacan 7 películas más en los próximos 3 años, que revienten todo el canon. Porque suponemos que nadie querrá que hagamos un vídeo de la serie, ¿verdad? ¡FIN!